Reparación de la cancha de uso múltiple, ¿se hizo? ¡Sí! Así sí. Esa cancha de uso múltiple también es para todo el mundo. Eso incluye a las personas que piensan distinto a nosotros. Incluye a los rojos también. Yo le doy las gracias por la cancha y el parque que nos montó allá abajo. Las obras que dejo con ustedes, porque este trabajo lo hicimos juntos, la cancha la hicimos juntos y así tiene que ser, trabajar juntos. Hoy, 15 años después, encontramos con una cancha de lujo. Si no la aprovechamos de verdad, si los niños no lo aprovechan, será simplemente un almazón de concreto. Queremos que esa cancha sea la transformación integral de nuestra comunidad. Porque para mí lo más importante son ustedes, el ser humano. Ese es nuestro proyecto. ¡Suscríbete al canal!